y hola brachianos como están bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal el día de hoy voy a estar haciendo las galletas de evaluna con diana, aunque evaluna no ha compartido sus recetas en las redes sociales, hubo una chica que publicó un tiktok, bueno yo lo vi en youtube, pero ella lo publicó en tiktok, que ella como que hizo su propia receta basándose en lo que se veía, que supuestamente evaluna echaba, pero ella nunca dijo que echaba, entonces ella creo como que su propia receta y esa es la que yo voy a estar haciendo el día de hoy, intense-ish, digan ahí si ustedes dicen que evaluna debería compartir su receta verdad, porque esas galletas, todo el mundo habla muy bien de ellas, son unas galletas de avena y yo he estado mucho tiempo buscando como que una receta que me quede bien de galletas de avena y nunca me quedan así como que al punto, espero que éstas me queden bien, vamos a empezar con ese video 200 gramos de mantequilla derretida yo la derretí en el microondas, una taza de azúcar negra, una taza y media de harina todo uso, dos tazas de avena en hojuelas, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de canela, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de vainilla, a mí me quedaba justo eso, media taza de chispas de chocolate, estos son endulzados con stevia y por último que casi se me olvida, dos huevos, entonces vamos a mezclar los ingredientes húmedos en un lado y los secos en otro lado, ok? Yo tengo la celosa. Tú quieres hacerlo seco. Vamos a echar los 200 gramos de mantequilla derretida, suca morena, los dos huevos, esos son huevos large, que daba justo una cucharadita de vainilla. Echamos la avena en hojuelas. Y la media taza de chocolate amargo, en este caso que era lo que teníamos, chocolate chip. Ya está lista, ahora vamos a hacer las galletas. Ya está lista. Ya está lista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.